Amigos de Ángel Metropolitano, me da mucho gusto saludarlos y quiero decirles que hoy hemos presentado el plan de negocios para Pemex. Vamos a construir la refinería de Dos Bocas. Aunque digan que no es viable hacerla en tres años, ya hice mis cuentas y saqué mis datos. Así que vamos a disminuir la carga fiscal de Pemex. Por cierto, para juntar una lanita extra, vamos a vender la joya fifí que hay en las bodegas. El Instituto, para devolverle al pueblo lo robado, sacó las joyas de la corona. Una belleza, la que usaba la gaviota. Así que esperen la subasta próximamente en Los Pinos. Y también ya me dijeron que están reactivando las autodefensas en Michoacán. Ese Hipólito Mora, desde aquí le digo, no debemos tomar las armas para defendernos. Para eso está la Guardia Nacional. Así que amor y paz, abrazos, no balazos. Me despido de ustedes. Por favor, pórtense bien. Les mando un beso.